Ahora es que vengo hasta ver Los hombros con gran sabrosura Todos sienten un gran placer Y cuando les suena la tumba Rumbero bueno, rumbero malo para gozar Rumbero pa' gozar Ay, la, 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 la Rumbero pa' gozar Ay, la, 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 la Rumbero pa' gozar Rumbero pa' gozar Rumbero pa' gozar Ahí, ahí, José Velasco Como con esa timba, Fidel Rumbero pa' gozar Rumbero pa' gozar Rumbero pa' gozar Rumba, reina, reina, rumba, rumba, reina, caballero Rumbero pa' gozar Rumbero pa' gozar Rumba, reina, 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 rumba, reina Gracias.